Amigos, en este momento el director del CICPC, el comisario Marcos Chávez, está ofreciendo una rueda de prensa a raíz de la liberación de una joven de 25 años que había sido secuestrada en el Estado Sur. Le vamos a conectarnos con la señal de venezolana de televisión. ¿Cuál es el momento que necesitaban de registrarse en la asignación de Chocantilio de la señora Dilma Ardón? En cuanto a la señora de Maracaibo, era comerciante, trabajaba en una distribuidora de caucho La Pradera. Ubicada pues en el barrio Raúl Leónis. Hasta ahora, en cuanto al dinero, tengo entendido que estaban solicitando en una primera instancia 180.000 bolívares fuertes, llevados a bolívares... ¿La señora presenta, independientemente de que el esposo, el tiempo operado, no se puede o no se puede? Claro, claro, hace una simulación en cuanto a la denuncia, pero el secuestro está, porque solicita, solicita, llama a los familiares, llama a los familiares vía telefónica y a través de otra persona le están solicitando 300 millones de bolívares. 350.000 bolívares fuertes. De paso, ¿no? Llegamos a... es lo último. Le dije... le manifestaron en las conversaciones que el precio de la camioneta y los 30 millones de bolívares, pues... que se lo iban a exportar del... del pago total de los... No hay vínculo, eso es de los tres casos. Para este jueves se espera que el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, anuncia su respaldo al candidato John McCain en su campaña para obtener la nominación presidencial republicana a la Casa Blanca. Informes de prensa indicaron que Schwarzenegger tomó la decisión de respaldar a McCain después de que el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, abandonó su campaña. El Estado de California tiene más de 15 millones de votantes registrados que votarán el próximo 5 de febrero. Y de cara al llamado Super Martes esta noche, los aspirantes demócratas se medirán en un último debate. Organizaciones campesinas y sindicatos nacionales mexicanos protestarán en Ciudad de México en contra de la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegados de diferentes lugares del país, algunos tripulando sus tractores. Los campesinos realizarán una concentración masiva resguardada por unos 1.500 policías. En Turquía al menos 19 personas murieron y cerca de un centenar resultaron heridas por el derrumbe en Estambul de un edificio de oficinas. La estructura colapsó poco después de una explosión en un taller ilegal de pirotecnia, según informaron las autoridades turcas. Un segundo legislador keniano de nombre, ya les decimos el nombre, David Kimutay, fue baleado. El parlamentario recién elegido fue asesinado en una de las regiones azotadas por la violencia desatada tras las elecciones generales. El hecho generó que se pospusieran hasta mañana las negociaciones entre los líderes políticos del país que cuentan con la mediación del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. Un helicóptero británico fue destruido durante un ataque a la base del Reino Unido en el aeropuerto internacional de la ciudad iraquí de Basora, que dejó además tres soldados británicos heridos. La nieve y el hielo que cubren gran parte del centro, este y sur de China han provocado docenas de muertes. El corte de la electricidad y han obstaculizado el transporte ante las vacaciones que empezarán el próximo miércoles. El caos ha generado enfrentamientos en las terminales donde los pasajeros están a la espera de que las estaciones de tren y los aeropuertos reanuden sus actividades. Bien, y retomamos la información deportiva con el fútbol, porque Juan Arango volvió a destacar en España, pero no pudo evitar que el Mallorca quedara eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey. Nos vamos a las imágenes en el ONU Estadio de Palma de Mallorca, donde todo comenzaba bien para los locales. Al minuto 7, Ariadne Ibagasa abría la cuenta desde el punto penal, ahí lo veíamos. Ya a los 55 aparecería entonces Juan Arango de cabeza para marcar el 2 por 0, que en ese momento le daba la clasificación al Mallorca, pero 9 minutos para el pitazo final. A los 81 vendría entonces una jugada que marcaría esta serie. Granero sentenciado al encuentro, la eliminatoria a favor del Getafe con ese gol de tiro libre. Recuerden que en la ida el Getafe había ganado un gol por 0 y avanza a la siguiente fase por el doble valor del gol de visitante. En el otro choque del día, el Valencia cayó 3 goles por 2 en su visita al Vicente Calderón, la casa de Atlético de Madrid. Aún así, gracias al triunfo en la ida de 1 por 0, los dirigidos por Ronald Koeman se meten en las semifinales de la Copa. Los goles colchoneros fueron anotados por Sergio El Cungagüero, por Juan Valera y un autogol de Luis Miguel, mientras que por el Valencia descontaron Juan Mata y Claire Santana en propia puerta. Hoy se disputarán los otros dos encuentros coperos, Barcelona vs Villarreal con el regreso de Ronaldinho y Atlético Bilbao ante el Racing. Y ahora nos vamos a Italia, donde el Inter de Milán continúa imparable este miércoles. Avanzó a las semifinales de la Copa Italia tras vencer a la Juventus 3 por 2. Gran actuación de Mario Balotelli, quien marcó dos tantos para el Inter. Julio Ricardo Cruz, el jardinero, convirtió el otro gol de tiro penal. Por la lluvia anotaron Alessandro El Piero y Vincenzo Giacquinta. Recuerden que la ida había impactado a dos. El rival del Inter en semifinales será Dalacio, que venció a la Fiorentina 2 por 1. Alexander Kolarofa y Tomaso Roqui marcaron por los romanos, mientras que por la Fiore descontó Franco Semioli. En la ida, Dalacio había ganado por el mismo marcador. Por su parte, el Catania Calcio estará por primera vez en su historia en semifinales del torneo, pero tras vencer a el Vinese 2 por 1. Ahora su rival será la Roma. Y ahora pasamos al baloncesto, porque Greivis Vázquez se continúa brillando en la Liga Universitaria de los Estados Unidos. Este miércoles, el criollo encabezó la victoria de su equipo, los Terrapins, de Maryland, ante la Universidad de Virginia. 85 por 75. El caraqueño fue el líder ofensivo de Maryland, con un total de 25 puntos, su segunda mejor marca de la temporada. Además, el criollo capturó tres rebotes, dio tres asistencias, con un robo de balón y tan solo una pérdida. Quinto choque donde Greivis Vázquez se consigue anotar más de 22 puntos. Tras este triunfo, Maryland deja su récord en 13 victorias y 8 derrotas. Ya en el béisbol de las grandes ligas, Johan Santana sigue negociando su contrato con los Mets de Nueva York. Luego de darse el preacuerdo entre los Mets y los Mellices de Minnesota, los metropolitanos intentan lograr un pacto multianual con el venezolano. Se habla de que Santana estaría pidiendo 130 millones de dólares por seis temporadas, a razón de unos 21,5 millones de dólares por campaña. Ambas partes tienen hasta las 5 de la tarde de este viernes para llegar a un acuerdo. Bien, y de esta manera ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias Jesús. ¿Cómo es la cosa? ¿Es Schwarzenegger? No es Schwarzenegger. No es Schwarzenegger. Es un apellido de origen austríaco y así como haya el apellido que se escribe Schwarz, 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 Schwarzzenegger. Ok. Miren, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes queremos por una parte recordarles que después de comerciales vendrá Tatiana Elisa con estrenos y estrellas. ¿Qué más? Tenemos la información del dengue cada vez que vamos a los comerciales muy pendientes. En la página web. Con nuestra página web www.noticierobenevisión.net. Y al regreso también Eduardo va a conversar con Tarek El Aysami, quien es viceministro de Seguridad Sudana, que ya se encuentra esperando en los estudios. Bienvenidos. Regresaremos.